Vamos a ver cómo insertar comentarios en forma de marcas de dibujo con figuras geométricas precisas. Dentro de este PDF, vamos a entrar en la vista de herramientas Comentar. Ahí disponemos de una herramienta de dibujo de figuras geométricas con toda una diversidad de formas a nuestra disposición. Vamos a ver las principales, aplicadas a un mismo objetivo. Quiero señalar de algún modo este párrafo destacado del documento PDF y añadir una anotación al respecto. Para ello voy a empezar, por ejemplo, con la herramienta de línea. Ahí puedo dibujar una línea diagonal para indicar que quiero que este párrafo acabe siendo descartado. Como todas las figuras geométricas que vamos a dibujar, cada una de ellas es un comentario. Esto quiere decir que una vez que esté hecho, si con la misma herramienta hago clic encima de la marca de dibujo, puedo seleccionarla y posteriormente, con el botón derecho del ratón, puedo o bien abrir la nota emergente asociada y escribir un mensaje o también volverla a seleccionar. Y vemos que hay dos puntos de anclaje que podemos modificar para cambiar tanto la longitud como la orientación de la recta. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que por defecto el aspecto de las marcas de dibujo es de color rojo. Si queremos cambiar esto, también, una vez con la marca seleccionada, haremos clic con el botón derecho del ratón y elegiremos la opción propiedades. Aquí podremos cambiar diferentes características de aspecto de la línea, como puede ser si queremos puntas de flecha, tanto al inicio como al final, el estilo de la línea, si queremos que sea punteada o discontinua, el grosor, el color y también, por supuesto, la opacidad. Como siempre, en todas las herramientas de comentarios y marcas de dibujo, si queremos que a partir de ahora este sea el aspecto por defecto de las nuevas líneas, marcaremos la casilla Convertir propiedades en predeterminadas. De este modo, y solamente para esta herramienta de dibujar líneas rectas, a partir de ahora, la siguiente que dibujemos tendrá exactamente el mismo aspecto. Ahora, para borrar estos comentarios, podemos proceder de la manera habitual. Un solo clic es suficiente para seleccionar cada línea por separado y bien podemos emplear el botón suprimir del teclado o bien, con el botón derecho del ratón, elegir la opción eliminar. Bien, ahora voy a elegir una segunda manera de poder resaltar más que tachar este párrafo. En la herramienta de figuras, esta vez voy a elegir el rectángulo y voy a encuadrar este párrafo para que esté destacado. Podemos apreciar que, como es una herramienta distinta a la línea recta, no tiene el aspecto que hemos guardado, sino que tiene el aspecto por defecto de una línea sólida de color rojo. Sin embargo, aquí aplica exactamente lo mismo que habíamos hecho antes con la herramienta de línea. Es decir, podemos seleccionar el rectángulo y, posteriormente, con el botón secundario del ratón, ir a la opción propiedades y definir, en este caso, no unas puntas de flecha, que por supuesto aquí no aplica al ser una figura cerrada, pero sí el estilo, que podemos elegir, por ejemplo, un contorno de nubes, un grosor, un color y una opacidad. Esta herramienta puede ser óptima para encuadrar, por ejemplo, imágenes, fórmulas dentro de un libro de matemáticas y toda una serie de elementos que quepan dentro de un rectángulo. Una vez más, vamos a eliminar este comentario y vamos a seguir explorando diferentes herramientas de marcas de dibujo que sean figuras geométricas. Una muy interesante puede ser la llamada de texto. Por un lado, tenemos herramientas de comentario para escribir cajas de texto totalmente independientes, pero que son cajas de texto que no apuntan a ningún lado en concreto. Vamos a ver un ejemplo no con este párrafo, pero quizás sí con la imagen que tenemos en la parte inferior. La herramienta de llamada de texto funciona de la siguiente manera. En primer lugar, hacemos un clic para definir el punto de inserción de la flecha y posteriormente arrastramos con el cursor hasta acabar de situar la caja de texto donde vamos a escribir. Esta caja de texto tiene que estar confinada dentro de la página del pdf. De momento vamos a dejarlo aquí. Vamos a escribir el comentario que queremos asociar a esta llamada de texto. Y cuando hayamos finalizado, podemos volver a seleccionar la marca de dibujo, primero haciendo un clic fuera de la caja de texto y posteriormente volviendo a clicar encima para seleccionarla. Una vez que esté seleccionada, podemos hacer diferentes modificaciones. La primera podrá ser estirar de cualquiera de los puntos manejadores para modificar a dónde apunta la flecha hasta que apunte al punto exacto donde queremos llamar la atención. Esta flecha tiene un codo y también el punto del codo lo podemos mover. Asimismo, también podemos redimensionar la caja del comentario, acabarla de situar y finalmente, con el botón secundario del ratón, una vez más, acceder a propiedades, para cambiar lo que Acrobat nos deja cambiar, que es el símbolo de final de línea o de punta de flecha, el grosor o el color del borde de la caja de texto. Este tipo de comentarios puede ser óptimo para realizar anotaciones encima de planos o en general documentos pdf que exijan de la máxima precisión en cuanto a anotaciones sobre correcciones. Vamos a ver más. Otra figura también muy usada, muy socorrida, son en general las flechas. Aquí tenemos la forma de la flecha y para añadirla bastará con hacer un clic en cualquier parte de la página del pdf y arrastrar. Esta flecha, en principio, tiene solamente una punta justamente en el punto de inserción, pero esto no nos debe preocupar porque sencillamente una vez que esté creada, al igual que hicimos anteriormente con la llamada de texto, hacemos un solo clic encima del objeto que podremos modificar tanto el punto inicial como el punto final. Esta flecha no tiene acompañada ninguna caja de texto para escribir, pero como es un comentario más, podemos clicar con el botón secundario del ratón y abrir su correspondiente nota adhesiva. De este modo, el comentario o la marca de dibujo ocupa menos espacio que una llamada de texto. Existen más figuras de dibujo como pueden ser el óvalo, el polígono o la nube, pero todas funcionan de manera similar. Primero la seleccionamos, dibujamos el recuadro que va a ocupar, o en el caso de la nube, al ser un polígono a base de diferentes clics, hasta que quede cerrado, y una vez que está generado el comentario, podremos siempre seleccionarlo para borrarlo, cambiar propiedades, o en el caso de figuras poligonales como esta, cambiar la forma de dicho polígono. Todo es siempre editable dentro de las herramientas de comentario.